Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día me dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era la que te acompañó? La que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo Para darte mi valor, ver a ti malo Fui correspondida Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en el libro de extinción De sociedad serenada, pero con su propia voz Te perdiste de un platón se te quebrero Que comience en el suelo a ver y ser nuevo El año nuevo Te perdiste de lo que encontrarás Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en el libro de extinción Que sus guerras se te quebrero, pero con su propia voz Te perdiste de un enorme corazón Te perdiste de un gran corazón Te perdiste de un gran corazón Te perdiste de lo que encontrarás En un gran corazón Te perdiste de un gran corazón con te las en el mundo o tú lo que ah 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 ah